Bueno, y el Partido del Pueblo Trabajador continúa con su evento a tres días en las elecciones. Vamos ahora con Roxette Pietri en directo desde Ato Rey para más detalles. Roxette. Así es, Julio. De hecho, ya estamos aquí en el cierre de campaña que comenzó. Como ustedes podrán escuchar en estos momentos, ya hay música en vivo. Ellos se llaman Los Hijos de la Caña. Ya poco a poco están comenzando a llegar más equipos de trabajo y más seguidores de Rafael Bernal. El Partido del Pueblo Trabajador ya han llegado por ahí varios líderes de este partido. Incluso Bernal ya llegó luego de hacer una caravana por el área de Bayamón, Carolina, Azcahuas, entre otros. En estos momentos se puede observar que hay ya movilización de las personas y Rafael Bernal en cualquier momento va a estar entonces llegando a la tarima para dar su mensaje. Sin embargo, más temprano nos atendió y vamos a escuchar un poco sobre lo que va a decir entonces más adelante en este mensaje. Nosotros no lo llamamos cierre de campaña, lo llamamos el inicio de una etapa de la lucha porque el PPT sigue trabajando. Por eso es que decimos que el voto por el PPT es el voto que construye, que construye movimiento, que nos permite seguir trabajando por la justicia social y la descolonización. De hecho, ustedes cuentan con un 3%. ¿Cuál es el objetivo que tendrán? Bueno, el objetivo básico es lograr la inscripción del partido. Queremos también elegir representantes de acumulación, si es posible representantes por distrito. Cada voto que se dé por el PPT nos permite avanzar en la dirección de construir ese nuevo proyecto colectivo. El candidato del Partido Popular ha hecho un llamado a que se vote por su partido, no por los candidatos de los partidos como el nuestro. Nosotros insistimos que ese sería el voto por seguir como estamos. Tenemos que atrevernos al cambio, que es lo que el país necesita. De hecho, Bernabé comparó estas elecciones con las carreras del hipódromo y le exhortó a todos esos votantes a que no apuesten por el candidato que va adelante de las impuestas refiriéndose al doctor Ricardo Rosselló. Más bien, le indicó a todas estas personas a que escuchen las propuestas de todos los candidatos y que entonces escojan y aprovechen y ejercen su derecho al voto. Más adelante se supo que va a estar aquí otra banda musical llamada Conjunto Camará y estará entonces cerrando este cierre, valga la redundancia, del PPT con la banda Sayonara Señorita. También se supo que vienen otras caravanas de distintas partes de Puerto Rico, entiéndase el área de Aguadilla, Isabela, Ponce, entre otros, y que este cierre se estará extendiendo a partir de las 12 de la noche. Aquí las personas, como ustedes podrán ver, están con sus banderines, con sus camisas del PPT, apoyando a Rafael Bernabé, candidato aspirante a la gobernación, que también asegura que este partido va a ser una diferencia, este cuatrienio, y que de seguro van a haber sorpresas. Es toda la información que tenemos reportando en directo desde el cierre de campaña del partido del pueblo trabajador en la avenida Jesús de Piñero. Soy Roxette Pietricollado, ahora regresamos con los compañeros en el estudio.